¿Por qué ha pintado en tu ojera la flor delirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué serás? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te pudiera jugará Dile que para esa noria que va rojando pregonando lo que quiere Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo ver que quiere ¡Ay, campanera! ¡Aunque la gente no quiera! ¡Ay, campanera! ¡Ay, campanera! ¡Aunque la gente no quiera! ¡Namá la vez de pasar! ¡Porque la alondra valiente que alza la frente ya se a cantar! Dicen que si un perseguido que anda a escondido la vía nave Cuenta un diamante espera la campanera con la roja de la estrella ¡Y hoy la corona de la gloria! ¡Toca el revuelo del rebelde por amor! Cuando el rojo de la noria ¡Tapoco melo! ¡Toca el cielo de colores! Ay, compañera, desde el amante que esperan Con la bendición de los altars y como menta de Dios Ay, su compañera Ay, compañera